Estoy seguro que ya conoces Noara Sculpture 3, nuestro protocolo para la reducción de grasa localizada, reducción de medidas y disminución de celulitis. Sin embargo, y como todo proceso, este lleva a una evolución y hoy quiero presentarte Noara Sculpture High Definition. Este es un nuevo protocolo que ahora incorpora más de nueve tecnologías para cada uno de estos problemas que puedes tener. Vamos a tratarlo desde múltiples puntos, lo cual nos asegurará un resultado integral, completo y muy satisfactorio. Así que si quieres reducir grasa localizada, si ya te realizaste una liposucción o una lipectomía conmigo y quieres mantener los resultados o mejorarlos, mantener tu marcación abdominal después de la cirugía o si ya estás haciendo mucho ejercicio y quieres mejores resultados, este es el tratamiento ideal. Llámanos, agenda tu consulta ya y aquí nos vemos para empezar este gran cambio que va a exaltar de ti la esencia de la belleza.